donde estamos verificando los grandes temas, los temas centrales que van a tener realmente que prestarle muchísima atención los gobernantes o la persona que quede como presidente en el siguiente gobierno. Y entramos precisamente al tema porque uno de las grandes aristas siempre es el tema económico, el poder decir cómo vamos a hacer esos grandes, afrontar esos grandes problemas y con qué los vamos a afrontar. En Guatemala alrededor del 62% de personas son pobres. Es uno de los grandes retos para el siguiente gobernante. ¿Cómo hacemos para lograr cambios significativos en esta área, licenciada Flores? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí es bien importante recordar que cualquiera de los dos candidatos que quede electo no tiene que inventar el agua a su cara. Los hospitales no necesitan ahorita que se preste y se diseñe un nuevo mecanismo, servicios novedosos, sino que lo que se necesita es que se administre bien, que se administren honradamente y que se priorice. Esas creo yo que deberían de ser las reglas de actuar en cualquiera de las áreas de atención a la población que más lo necesita. En ese sentido, obviamente, el tema del gasto público y el tema financiero se vuelve importante porque los recursos son limitados para la cantidad de personas que hay que atender. Entonces, dentro de esas tres pilares, lo que hay que hacer es priorizar. Priorizar, administrar adecuadamente, eficientemente, honradamente y eso, dar dentro de los primeros meses Entonces, pautas claras, cualquiera de los dos candidatos que quede electo, pautas claras de que quiere efectivamente hacer una mucho mejor gestión de los recursos que tiene disponible el Estado para brindar servicios a los ciudadanos de buena calidad, eficazmente, o sea, atender realmente los problemas y eficientemente. Podríamos deducir que en realidad el presupuesto actual, licenciado Balcels, es suficiente para afrontar esos grandes cambios porque se ha hablado de, primero, una imposibilidad ahora con los préstamos internacionales, por lo menos por ahora, que están algo restringidos. Por el otro lado, estamos hablando de emisión de bonos, se ha hablado muchísimo del tema presupuestario, que es insuficiente. ¿Cómo lo visualiza usted de su perspectiva? Bueno, inicialmente, es importante pensar en positivo y venir a dar una serie de soluciones que son importantes. Por ejemplo, yo tengo aquí, bien claro, la direccionalidad que tiene el gasto público orientado a lo que usted mencionaba, de la pobreza, al interior del país. Imagínese la gran cantidad, la magnitud de las cifras. Por ejemplo, en el presupuesto de este año tenemos, asignado a las municipalidades del país, más de 6 mil millones de quetzales. Y asignado al sistema de los consejos de desarrollo, 2 mil millones de quetzales. Y esa conjunción de recursos es lo que forma más de un 60% de la inversión pública. Eso tiene que ver con la obra pública. Y adicionalmente tenemos cerca de 3 mil millones de quetzales que están asignados al Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Entonces, depende de qué enérgico, de qué nivel de plan se tenga. Por ejemplo, hay un candidato que menciona el CATUM 32. A mí me parece que es interesante empezar con el CATUM 32, que es un plan que se hizo en el seno de los consejos de desarrollo. Pero hay que echarlo a andar, hay que priorizarlo, hay que introducirlo en un sistema nacional de inversiones públicas. De lo contrario, es un desperdicio de obra pública en donde hay una gran cantidad de ONGs. Ahí se tiene el ejemplo más reciente del alcalde Medrano, de cómo operan en el distrito metropolitano. Y por eso se ha estado trabajando mucho en la ley de contrataciones y en el servicio civil. De ellos dependerá y ambos se han comprometido a consolidar eso que nosotros le llamamos los sistemas de apoyo de la Administración Pública. Hace poco tuvimos una reunión académica en Flaxo con el Contralor General de Cuentas, en donde él hablaba de su preocupación en estos temas. Entonces, hay recursos, hay una gran cantidad de recursos y dependerá precisamente de la fuerza que tenga un liderazgo para que no se desparrame. Hay que alinearlo. ¿Puedo priorizar dos áreas en las cuales obviamente habría que concentrarse? Desde la perspectiva de cada uno, probablemente para cerrar esta entrevista, ¿podrían ustedes darnos luz de esos dos puntos claves que a criterio de cada uno de ustedes, siendo especialistas en el gasto público, podrían indicarnos cuáles deberían de ser esas líneas específicas? ¿En su caso, licenciada Flores? Yo quiero volver a resaltar que efectivamente sí se necesita una priorización de cuáles son esas líneas principales de inversión. Eso quiere decir una planificación bien clara de lo que este gobierno que empieza va a querer hacer en un periodo de cuatro años, dada la crisis y las condiciones en las que recibe el gobierno y las instituciones públicas. Entonces, dentro de ese marco, resaltar en cualquiera que sean esas prioridades que se decidan, la eficiencia, la transparencia, la honradez y la eficacia. ¿Verdad? Un buen plan es eficaz porque lleva efectivamente esos servicios a la población. ¿En su caso, planificación, eficiencia, transparencia? ¿Y en el caso del licenciado Balcels? Yo priorizaría inicialmente el área de la planificación de la inversión pública, teniendo en cuenta que también viene el plan para la prosperidad con el que se está trabajando. Entonces, hay una adición de recursos en ese plan y eso necesita de un programa de inversiones públicas bien priorizado, pero que el Congreso se subordine ahí, con su famoso listado geográfico de inversión pública. Esa ha sido una caja de Pandora, de corruptos, el último manipulación que hubo. Recuerden, vamos al mismo diputado Arevalo, que estuvo incluso bajo investigación por la ocultación de cifras. Eso debe ponerse en el tapete. Y el otro tema, son 17 mil millones de quetzales en remuneraciones del sector público. Pero imagínense que esas remuneraciones también están teniendo un déficit en clases pasivas de 4 mil millones de quetzales. Entonces, eso tiene que ordenarse, tienen que cotizar a un nuevo esquema de todo lo que se hablaba con el 100, por ejemplo, de la reforma previsional. Ahora que también he estado yo con el tema X, reforma previsional, y las remuneraciones y una verdadera carrera del servidor público. Yo creería que, en términos de lo que a nosotros compete, esos dos son los temas y están muy centrados en una nueva legislación y sistema de servicio civil y un nuevo esquema de contrataciones de la inversión pública. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Balced, licenciada Flores, por estar con nosotros en Decisión 2015. Nosotros nos vamos ahora con un nuevo enlace con nuestro compañero y pido aquí el apoyo de la...